Bueno, a toda la gente de San Lorenzo, quería enviarle mejores deseos, lo mejor para estas fiestas y espero que pasen muy bien. Hola, soy Julián Palacios, campeón con la sexta edición de San Lorenzo de Almagro. Quería desearle muy felices fiestas y un gran 2017 a todos los cuervos. Y muchísimas gracias por acompañarnos siempre. A todos San Lorenzo por acompañarnos en este nuevo triunfo, que fue el campeonato de Finsal también, mismo en once. Quisiera desearle un feliz año a todos los cuervos. Y nada, que el 2017 sea mejor y logremos más campeonatos para San Lorenzo. Hola, soy Julián Llende, la capitana de las mandadoras. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos y desearles muy felices fiestas. Hola, quiero desearles un feliz año, que terminemos el año de la mejor manera. Y desearles un próximo año mejor que este. Así que un beso grande y vamos que el 2017 va a ser mucho mejor. Un beso, hasta luego. Hola a todos, soy Irina Rodríguez, jugadora de las matadoras. Y quería desearles muy felices fiestas a todos y agradecerles siempre por el apoyo. Les mando un beso grande. Hola, soy Al Fugach, campeón con la sexta edición de San Lorenzo de Almagro. Quiero desearles muy felices fiestas y un gran año 2017. Gracias por acompañarnos siempre. Un abrazo. Les deseamos una feliz navidad. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, a todos los hinchas de San Lorenzo, les deseo felices fiestas. Espero que la pasen en familia. Que termine bien el año y que el que viene les traiga paz, salud y felicidad. Un abrazo grande. Gracias.